Hola, yo soy Jaime García Dimotoli, el subdirector del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital del SENA. Cuando nos referimos a la alianza SENA Politécnico, estamos primero que todo pensando en nuestros jóvenes y creo que el mayor beneficio lo reciben ellos, pero muchas veces creemos que hay dos beneficios que son muy palpables para todos y es el beneficio económico y el beneficio de tiempo, es decir, un ahorro en la parte económica y un ahorro en el tiempo que ellos generan para su profesionalización, pero más allá de allá hay un objetivo más importante para nosotros y un beneficio que hemos encontrado más importante de nuestros aprendices y es el de lograr un objetivo y es la profesionalización de ellos. Uno ve en los muchachos cuando les propone a ellos seguir su cadena de formación, ve un rostro de felicidad, ve un rostro de que sí lo puedo hacer, ve un rostro de que sí es posible, seguramente se lo soñaron pero nunca lo vieron tan cerca y cada vez que nos acercamos a estos jóvenes, cuando con ellos hacemos un trabajo de sensibilizarlos hacia su profesionalización, lo ven como una fortuna de la vida. Yo pienso que cambiamos vidas, el principal objetivo que hace el Politécnico y el SENA es cambiar vidas a estos jóvenes, jóvenes seguramente sin muchas oportunidades pero con unos sueños y unas ilusiones muy grandes, para mí ese es el más importante. Yo veo que hay una cosa que dejan ver los muchachos desde muy temprano y es que sienten que llegar a la institución del SENA y luego tener una oportunidad en el Politécnico es para ellos muy importante. ¿Cómo lo hemos analizado nosotros? Porque nosotros hacemos unas inducciones a los jóvenes cuando van a salir a su etapa productiva, cuando están finalizando su periodo de formación acá y después ellos vuelven acá cuando han salido de la empresa y dicen, oiga, ¿por qué no nos vuelven a contar qué es eso del Politécnico? Entonces se les queda a ellos grabado eso y hemos tenido testimonios no de uno sino de muchos jóvenes que de pronto se han contado allá en su trabajo, allá en su sitio de prácticas y se han dicho y se volvió un voz a voz este tema de la cadena de formación y la profesionalización de los jóvenes. La primera estrategia que tenemos que yo creo que vale la pena resaltar es que ha habido un camino honesto y sincero entre el Politécnico y el SENA. Los dos sabemos, los dos tenemos claro qué perseguimos y con ese camino claro ha sido la primera estrategia para mí que es la que nos ha dado resultado y es las cartas sobre la mesa, esto es lo que validamos, esto es lo que les homologamos, en esto consiste el proyecto y eso nos ha permitido a nosotros una claridad, es decir la principal estrategia es la honestidad con el joven y eso lo tenemos que seguir manteniendo. La otra estrategia es siempre estar presentes tanto el Politécnico como el SENA en este proceso de aprendizaje de nuestros muchachos, creo que es otra estrategia. Y la tercera siempre serles y mostrarles a ellos el camino que tienen porque muchos no lo valoran, pero mostrarles ese camino para que de verdad lo valoren y lo puedan conseguir. El convenio es muy bueno, el convenio tiene excelentes cosas que benefician principalmente a estos jóvenes, pero creo que aquí tenemos que sumar actores. Tenemos un actor muy importante que es el joven, el aprendiz, tenemos dos actores que son las instituciones, Politécnico y SENA, pero yo creo que nos ha faltado involucrar un actor aquí, son las empresas, las empresas deberían estar conociendo este proyecto y mirando cómo pueden sumarse a este proyecto, entonces creo que ahí hay, no es una debilidad pero sí es una oportunidad que tenemos que lograr y es generar unas estrategias para involucrar a los empresarios dentro de este gran proyecto de vida que tenemos las dos instituciones para mejorar a estos jóvenes en su nivel profesional.